compartiendo desde la falla esta actividad los muchachos jaineros que me hicieron el honor de venir a compartir con ellos para que vean que nada más en jainas hay que bailar también tenemos bellas damas como pueden ver brinda castilla tenemos también la madrina del equipo de jainas cuál es tu nombre linda de villapenca de villapenca en la mayoría como no ustedes afuera afuera pues bien dime cuéntame esta actividad que te parece ay bien vine de bien lejos a apoyarlo de filadelfia de jainas de todos los lados y piensa hacerlo frecuentemente si yo y que estaban en eso también eso se están juntando siempre están tratando de hacerlo porque aquí es difícil juntarse pero se te comentaron de que hay más actividades viene una para con édico dime que te piensas claro tengo que ir a apoyar a mi marido y cuál es afortunado está no no yo estoy ligado yo vengo de jainas vengo de boston no no pero hay natura hay nada que ya venga no te hicieron su residencia ya no te conoce a ti dame un nombre dame un nombre vende de jainas dame una calle principal ven hoy está la arrepaldureña no lo ayuda a luego seguimos y pasamos no no no